Música Lo primero que hice fue hacer una foto con mi móvil y se la envíe a la podóloga de la unidad del pediabético de mi hospital de referencia. Como se trataba de un caso de emergencia, fue a través de GILICO cómo yo pude enviar la información de la forma más rápida, segura y eficiente a mi compañera, a nuestra podóloga. Yo recibo el caso a través de un mensaje que me manda su enfermera, Alejandra, mediante la aplicación GILICO. Gracias a GILICO pude seguir el caso del paciente mediante los chats de la aplicación, así como la comunicación constante y fluida que manteníamos la podóloga y yo. De tal manera que yo podía ver la cronología de las fotos, así como la información de los datos clínicos de la herida y toda la evolución del mismo proceso. La comunicación que yo recibí a través de la aplicación GILICO fue fundamental para darle una resolución temprana al caso. Tiene que ser un conjunto de todo, de que las personas que están en la sanidad tengan un buen programa o un buen sistema para ponerse en comunicación rápidamente y dar solución a lo que es un problema serio, claro. En poco tiempo me han salvado el dedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!